Muy buenas chavales, atención noticia en exclusiva total y es que Sálvame está en Avilés Sálvame está molestando a los vecinos de Avilés Me preguntaréis, ¿qué está sucediendo Juanjo? ¿Te están buscando? No, lo acabo de poner en redes sociales Sálvame está buscando a la novia anónima de Pipi Estrada Lleva dos horas en ese portal preguntando y molestando a los vecinos que se están poniendo en contacto conmigo de una manera masiva porque dicen que no les parece ni medio normal lo que quieren hacer Parece que están buscando temas un poco así delicados de la chica para ponerlos en el programa La realidad esta es que esta chica no ha salido a la televisión Creo que se la dio unos segundos en mi directo y poco más Y es una chica que está fuera totalmente del mundo de la televisión, como os digo Entonces no se entiende esta jugada, ahora empieza un reality Quieren convertir a Pipi Estrada en estrella, en el anzuelo del otoño Yo creo que Pipi ya está más que amortizado y no les va a salir bien Y hay que recordar que el fichaje de Pipi Estrada ha sido para parar una demanda Por lo de la operación de Lux, que se dice pronto Vosotros que pensáis este modus operandi de Sálvame Da ganas de ir allí y buscarlos Pero no quiero más conflictos con esta gente Vosotros que pensáis, comentad, opinad Dadle a like al vídeo, suscribirse Un beso enorme de corazón, gracias por vuestro apoyo Y nos vemos en un próximo Videolog ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!